buenos días amigos hoy vamos a hacer una mazamorra morada y por ende una chicha para poder preparar esta mazamorra vamos a necesitar una taza de azúcar melocotón o durazno medio kilo acá tengo tres rodajas de piña cortadita en cuadraditos acá tengo un membrillo y manzana también cortadito en cuadraditos tengo dos manzanas y un membrillo acá tengo maíz morado tiene que estar así esté bien moradito en el medio para que largue bastante color yo he comprado un kilo de maíz morado y acá tengo las cáscaras y los centros de las manzanas para hacer la chicha morada esto lo vamos a poner a hervir con el maíz para darle sabor vamos a empezar la preparación del puesto a hervir el maíz con los centros de las manzanas con los centros de las manzanas las cáscaras de piña y vamos a dejar y vamos a agregar las canela en rama con clavo de olor vamos a agregar unas cuantas ramitas de canela y vamos a dejar hervir aproximadamente 10 minutos hierva bien para que suelte todo su color como ven ya está empezando a alargar su color hierva bien para que suelte todo su color en una olla bien profunda aproximadamente con 4 litros de agua ponen a hervir todo esto aproximadamente bueno como ven aquí ya la chicha morada está hecha como ven ha tomado un color bien oscuro hemos dejado que hierva unos 15 minutos ahora esta preparación la vamos a colar y para hacer chicha le vamos a agregar simplemente unos cinco limones exprimidos el jugo de unos 15 limones y bueno vamos a hacer la mazamorra vamos a colar esta preparación bueno amigos como ven aquí ya le he exprimido 6 limones a 3 litros de chicha que me han salido luego la otra cantidad hemos hecho la mazamorra hemos sacado para la mazamorra pero me han salido 3 litros de chicha le he exprimido 5 limones de 5 a 6 limones y van probando el sabor del azúcar a mí me llevo así dos tazas de azúcar dos tazas enteras de azúcar en 3 litros de chicha morada les voy a mostrar para que vean el color como ven queda bien oscurita y bien sabrosa bueno acá como ven ya tengo hirviendo la chicha voy a agregar la manzana con el membrillo cortadita en cubitos vamos a agregar la piña también cortadita en cubitos como les había dicho vamos a agregar los milocotones enteros ese fue los milocotones enteros y vamos a agregar el azúcar esta preparación la vamos a dejar que hierva hasta que la fruta se cocine esté bien cocidita ahí y vamos a dejar hervir esta preparación y de último le vamos a agregar el chuño hasta que la fruta esté bien cocida la dejamos hervir la mazamorra hasta que la fruta esté bien cocida ahora vamos ya en este punto ya hemos agregado el azúcar vamos a agregar el chuño yo acá tengo tres cucharadas de chuño mezcladas con agua y vamos a ir agregando el chuño hasta que espese si vemos que necesita más le agregamos más dejamos que hierva un poquito acá tengo como dos litros de chicha donde le he agregado la fruta van agregando chuño a medida que va espesando si ven que necesita más le agregan más yo creo que le voy a agregar otro poquitito dejan que hierva apenas otro poquitito ustedes le van agregando a medida que va espesando yo le voy a agregar apenas otro poquito de chuño para que espese un poquito más revuelven rápido como ven ya toma la consistencia de la mazamorra palomeda 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 una designa ¡Gracias! Apenas otro poquito, le voy agregando una cucharada de chuña para ir sabiendo el punto, que no se me pase. Ahí van agregando. Yo le he agregado 4 cucharadas, le voy agregar otro poquito, y revuelven rápidamente. Y ahí ya si quedó su punto la masa morra. Como ven, ya ha quedado en su punto la masa morra. Apagamos y vamos a servir. Sacamos nuestra canela en rama. Vamos a sacar nuestras canelas. Y lo vamos a reservar para hacer eso. Esta es nuestra masa morra morada. Como ven, está humeando. Espero les guste. Se animen a prepararlo. Si es que se animan a preparar, me dejan sus comentarios. Comentan si tienen dudas. Pregunten, yo les voy a responder. Espero se animen. Suscribanse para poder seguir haciendo más videos. Los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal!